Bueno, estamos con el Intendente Jorge Llamol. Bueno, un año más que se inaugura la Semana Provincial del Estudiante, ¿no? Como dijiste recién ahí, un hecho importantísimo para Hernando. Sí, tenemos, por suerte, los hernandeses, dos fiestas importantes. Una es la Nacional del Maní y otra es esta, la Provincial de los Estudiantes. En donde, bueno, tenemos la posibilidad de brindarle todo lo que se merece o reconocer también la tarea que hacen los estudiantes, que no solamente son el futuro, sino también son el presente de esta localidad. Así que, bueno, por suerte, una edición más de la fiesta de todos los estudiantes. Bueno, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre. Bien, estamos con Gonzalo Peretti, que es el presidente de la fiesta. Un pequeño resumen de esto que ha ocurrido. Está en marcha la fiesta oficialmente, ¿no? Sí, ya se largó hoy con el acto de inaugurar la fiesta y vamos a esperar que se haga todo muy bien. Bueno, ¿cómo viene la semana? ¿Cómo viene la organización? Con muchas actividades de ahora en adelante. Sí, la organización ya está todo detallada. Tenemos diversos eventos para que pueda abarcar todos los distintos cursos del nivel secundario. ¿Una bicicleteada este lunes? Mañana tenemos la bicicleteada, sí. Hace agua o jodado. Bueno, espero que la estén pasando. ¿Cómo anda el tema de las carrozas? Bien, hoy, este día estuvimos dándonos vueltas y bien, tenemos nueve carrozas confirmadas. ¿Nueve? Nueve, sí. Nueve carrozas. Gracias, Gonzalo, y suerte. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presente y muchísimas gracias. Bueno, estamos con la directora del Instituto de la Santísima Trinidad, Silvana Seracio. Bueno, creo, Silvana, que en una etapa realmente nueva, muy linda, muy motivada a los chicos, ¿no? Sí, Mateo, gracias por estar presente ustedes una vez más. Y sí, bien, una nueva etapa para la Semana de los Estudiantes, una nueva semana que la hemos pensado como un proyecto institucional junto con nuestros alumnos de sexto año. Hemos organizado toda esta semana que tuvimos actos preliminares y esta semana que se viene, pensando en todos los jóvenes de Hernando. Así que, bueno, dispuestos a trabajar y a disfrutar de esta semana. ¿Cómo va esta organización? ¿Cómo se van adaptando los chicos con los profes? Bien, bien. Hemos tenido como todo proyecto nuevo, Mateo, algunos descuidos en algunas cuestiones, pero bueno, ellos están aprendiendo. Y nosotros estamos aprendiendo también a trabajar junto a ellos. Que no estaría fácil, pues los jóvenes tienen sus tiempos, los adultos tenemos nuestros tiempos, pero yo estoy convencida que esto merecía un cambio. Así que, bueno, después de toda esta semana nos sentaremos a evaluar y a ver en qué podemos mejorar para el próximo año. Así que, bueno, desde ya yo aprovecho este medio para invitarlos a todos, contarles que mañana tenemos la bicicleta de Ojo de Agua, que nos vamos a reunir acá en el patio que tiene salida por calle Belgrano, alrededor de las 10 de la mañana. Van a estar todos los chicos con sus bicicletas. El martes tenemos una conferencia acerca del HIV de SIDA. Y a la noche quiero especialmente invitar a todas las familias a la charla que va a dar la psicopedagoga Liliana González. Es una charla que nos va a enriquecer a los docentes y a los papás en esta ardua tarea de enseñar. Y, bueno, el día jueves, junto con la gente de los veteranos de guerra, tenemos una obra de teatro. El día viernes una jornada recreativa. Y, bueno, invitar a toda la gente de Hernando para la noche central el sábado por la noche. Gracias, Silvana. No, gracias a ustedes. Una vez más por estar presente. Buenas noches. Mateo, Mateo.